El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dieron respuesta a la carta de Rusia en la que le exige a las potencias occidentales garantías de seguridad, pues considera que la incorporación de Ucrania en la OTAN pone en riesgo su estabilidad. Blinken dijo que no revelará el contenido de la carta y que Washington prefiere la diplomacia y está preparado para avanzar donde hay posibilidades de comunicación. Eso sí, fue enfático en que Estados Unidos no le colocará un límite de crecimiento a la OTAN y que mantendrá la puerta abierta para los países que quieran integrarla. Por su parte, Jens Stoltenberg se pronunció en el mismo sentido, aseguró que no aceptará un acuerdo sobre la no expansión, no obstante señaló que todavía es posible, abro comillas, una solución política, pero entonces, por supuesto, Rusia tiene que comprometerse de buena fe a desescalar y asentarse y hacer realmente un esfuerzo para encontrar un camino en el que podamos encontrar una solución política. Hemos hecho nuestras propuestas, estamos dispuestos a escuchar esas preocupaciones rusas y a realizar esfuerzos recíprocos para encontrar una vía de avance, cierro comillas. Además, fue enfático en que Rusia debe retirar sus fuerzas de Ucrania, Georgia y Moldavia, donde hacen presencia sin el consentimiento de esos países. Por su parte, el Kremlin dijo que estudiará las propuestas echadas por los Estados Unidos y sus socios de la OTAN y recordó que los aliados occidentales estudiaron sus propuestas por mes y medio, lo que puede significar que Moscú se tomara un tiempo prudencial similar para responder. Sin duda, la posición agresiva de Rusia ha generado una gran preocupación en Europa, principalmente en países como Suecia y Finlandia, que históricamente han mantenido la neutralidad frente a Rusia y la OTAN, pero que podrían estarse replanteando su posición, en parte por presión de su ciudadanía, que ve con alarma cómo Rusia va incrementando su influencia en la región y se fortalece militarmente, y en parte por presión de sus principales socios comerciales occidentales. Euronews, por ejemplo, informó que Suecia envió la semana pasada cientos de tropas a la isla de Gotland, que es la parte del país más cercana a Rusia, y el ministro de defensa sueco, Peter Holtbist, considera que el riesgo de un ataque por parte de Moscú es bajo, pero no descarta esa posibilidad. Él dice, abro comillas, obviamente hay riesgos, no se puede descartar un ataque a Suecia, hoy tenemos una situación tensa en Europa y eso no es bueno. Cierro comillas. De tal suerte, queridos oyentes, que el conflicto no solamente está escalando en retórica, sino que se está extendiendo a países que otrora no tomaban partido y que hoy ven comprometida su seguridad. ¿En qué terminará todo esto? El tiempo lo dirá.